Las condiciones climáticas dan luces de que el próximo verano 2020 traerá días de mucho sol con muy pocas precipitaciones, tiempo en el que lamentablemente reinan los incendios forestales en diferentes sectores de Puerto Montt y que principalmente en esta zona se da en puntos muy próximos a viviendas y centros poblados. Es por ello que el Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt ha comenzado con el trabajo de capacitación y preparación para esta temporada ya teniendo una unidad con esta especialización como también con uniformes que permiten un mejor trabajo para el voluntario en condiciones en las que el calor, el humo y el fuego se dejan notar. La tercera compañía es una compañía que tiene unidad forestal, hemos estado también haciendo algunas reuniones de coordinación con los comandantes provinciales, con AF o NEMI, pero el llamado sobre todo a las familias, especialmente con los niños pequeños que no jueguen con el fuego, sabemos que en gran parte del sector suburbano de Puerto Montt a veces se toma esto como algo entretenido, de ver llegar a los bomberos, ver las operaciones aéreas, pero realmente un peligro, digamos, no solo para lo material sino también para la vida y esperamos tener una temporada más tranquila. Suben las temperaturas, hay días de sol y un poco de viento y empiezan los llamados forestales. Ya partió prácticamente la temporada de incendios forestales, nos estamos preparando para eso, sabemos que en los meses de enero y febrero va a ser el pic de este tipo de incendios, nuestra comandancia, nuestros capitanes y nuestros voluntarios se están preparando para esta situación. Además hacemos el llamado a la comunidad a denunciar y evitar que se produzcan estos incendios de carácter intencional. Pese a que durante el verano 2019 hubo personas detenidas y sancionadas tras ser sorprendidos iniciando incendios forestales, bomberos y las autoridades reiteran el llamado a la prevención, pues muchas veces, lo que para algunos parece un juego al ver trabajar a bomberos y la CONAF, para otros resulta ser un peligro tanto para quienes realizan su extinción como también para quienes ven como el fuego poco a poco parece amenazar a sus viviendas.